Ok señores, ya escucharon uno de los temas de Manauro y sus amigos, pero seguimos, esto no se acaba aquí. Le demandamos saludos cordialmente a toda la gente que ya hemos nombrado, también la gente de Aquino de Huayca, amigos José Galea, amigos Freddy Sarmiento, Víctor Bolívar, también colaborador de Manauro y sus amigos. Vamos a tocar un tema que viene en la segunda producción que se llama No dejes que se vaya, espero que la sigan disfrutando. No dejes que se vaya, espero que la sigan disfrutando. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios, no dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No dejes que se vaya, te lo pido por Dios. No es el que te vaya, se lo pido por Dios No es el que te muera y el amor que siento yo No es el que te vaya, se lo pido por Dios No es el que te muera y el amor que siento yo Y el amor que siento yo Cuando me va mi abogena, digo bendito Dios Bueno señores, aquí tengo mis canciones y aquí se las canto yo Para que cuando la mate haga lo mismo que yo Haga lo mismo que yo y la canta de este golpe y a un amigo me mando Y voy a aprovechar el momento Voy a aprovechar el momento para nombrar a unos amigos Me apoyaron en mi talento Amigos, vengan con ellos y amigos que dicen bien Tú voy a decir que te beso A mí a cantar este golpe y yo no lloro por eso Y yo no lloro por eso Que no lloro por eso A compadre la bandola Pa' que goce los muchachos Con los pelos y señores Amigos, vengan con ellos y amigos que dicen bien Amigos, vengan con ellos y amigos que dicen bien Y escucha mi amigo, vengan con ellos y amigos que dicen bien Y escucha mi amigo, vengan con ellos y amigos que dicen bien Y escucha mi amigo, vengan con ellos y amigos que dicen bien Seguro que va contigo Amigos, vengan con ellos y amigos que dicen bien